GASOSANDO así que esta no es la que importa ahí así ahí así podemos ver que esta está abierta ni siquiera pudieron cerrarla a lo mejor por eso le pusieron la otra porque no cerró pero aquí viene un paquete aquí viene otro paquete y aquí viene otro paquetito ya esta bolsa me quedó original, miren, sin usar no le quitaron ni siquiera aquí el protector del pegamento, o sea que esta la podemos usar para la basura para rellenarla de basura y aquí en este pues obviamente viene la dirección y todo vamos a abrirlo esto que encargamos son unos amortiguadores que le llaman para el carro para las puertas del carro para que no se azote verdad para que no se azote las puertas del carro se supone son dos son cuatro son seis vienen ocho vienen ocho esto es lo que trae vamos a ver en un video a ver si si funcionan si realmente hacen el su trabajo por aquí vemos otro aquí viene la dirección también vamos a abrir este es un protector que compré muy barato bueno pues relativamente barato para pronto y el envío lo estuve buscando por aquí en las tiendas de tapicería no lo encontré así es que lo tuve que encargar de china miren el grosor viene muy bien vamos a ver que grosor es el que tiene realmente aquí directamente con ustedes miren vamos a ver chacachachán así sin apachurrarlo mucho ahí ya no se mueve y estamos viendo que es de no llega a un centímetro pero son como de medio centímetro de siete milímetros más o menos no llega a un centímetro si lo dejamos caer le ve así sería si de siete siete milímetros trae que es bueno digo no se ve tan delgadito como pensé porque en los videos se ve que llegan bien apachurrados este llegó bien y este es para el carro verdad para el cofre del carro de hecho encargué dos porque pues estaban muy baratos por acá también está la dirección y este pues este que viene en pequeñas flaquitas viene ya recortado pero obviamente pues este es menos cantidad que este me imagino que vean cuánto viene aquí y cuánto viene aquí de hecho este es más grueso verdad y este es más delgado también pero por el precio la verdad es de que está bien yo digo es mucho más delgado muchísimo más delgado y este si viene apachurrado este si viene muy apachurradito estamos hablando de tres milímetros tres milímetros es muy muy delgadito pero pues algo ha de ser su función como pueden ver aquí unos se ven un poquito más anchos que otros un poquitito cuatro milímetros más o menos entonces si este no no es de la medida que decían pero pues porque viene apachurrado los voy a dejar así este uno o dos días para ver si se esponjan aunque su función de este es repeler el calor trae por aquí este protector de papel papel encerado y ese es el pegamento que traen para pegarlo al cofre entonces se supone que este pegamento no se ve despegar y este en láminas lo compré por económico la verdad nada más para ver si llegaba porque también miren si vieron que pedí tres cosas y esto me asegura que llegue más el pedido ¿por qué? porque si pido esto nada más así o este nada más o este nada más es más difícil que me llegue el pedido ya cuando es un pedido que viene que lo vuelven a empaquetar o sea juntan las tres cosas como que es más seguro que llegue ese consejo les doy por ahí esto lo compramos en Ali y pues realmente estas de cuadritos si vienen muy chafita pero por el precio les menciono que está bien y este si me gustó este me gustó más viene más grueso también el precio pues no está tan descabellado y esto lo vamos a usar para ponerlo en el cofre del carro pero que les parece si vamos con estos vamos al carro a ver si funcionan ok aquí podemos ver esta situación y aquí es donde van estos se meten se supone que de esta forma este no llega hasta atrás pero se supone que aquí es donde va a ser la amortiguación para que no se escuche como se cierra de fuerte compramos estos otros que realmente no funcionaron mucho lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí adentro la cámara para escuchar los ruidos verdad la vamos a poner aquí de este lado así a ver que tal a ver si se detiene y vamos a cerrar la puerta las cuatro puertas las vamos a cerrar sin el amortiguador y con el amortiguador a ver si funciona a ver que tal ahora vamos a ponerle el amortiguador a las cuatro puertas y vamos a cerrar vamos a poner amortiguador y a cerrar amortiguador y a cerrar a ver como se escucha ¿sale? y este es el último amortiguador que vamos a poner de esta parte aquí viene diferente pero primero lo pongo y ahorita les enseño como viene ¿sale? bueno ahí está yo cerré cerré bien cerré fuerte como cierra toda la gente que no es dueña del carro y vean como aquí no trae este es más fácil de que se salga ¿verdad? porque no trae la otra el doblez de este lado y es más fácil de que alguien se lo quite ¿no? entonces este yo creo que si lo vamos a pegar por aquí con cinta doble pega para que no se vaya a salir y esto es a lo que me refiero miren si ven este no se sale ok bien amigos pues ahí escucharon la diferencia del golpeteo de la puerta realmente si amortigua un poco si se escucha que si amortigua un poco si funcionan lo único es que la puerta de atrás pues no se queda bien pegado ¿verdad? ¿por qué? por eso que les mencionaba que no tiene el ganchito pero pues los vamos a pegar con cinta doble pega y listo para que no se muevan de ahí ok espero que les haya gustado el video hasta la próxima cortale mi chavo y listo